¿Cómo estás en YouTube? Yo soy aquí con un nuevo video para el canal de cómo me quedó el cuarto como decorado, como con el GTA. Así fue todo, ¿cómo quedó? Todo quedó así. Aquí está. Ahí es mi, mi. Vamos a seguir jugando esto. No pienso que haya que mentir el Xbox. Sí, así que hay un 3, 6 o 3, pero no. Mira. ¿No tiene ningún disco? No, no tiene ningún. Apagadlo. ¿Te puedes apagar? Ya. Y esto aquí. Y la cajita. Y si no se han dado cuenta, todavía tengo la corra puesta. Esas. Esas sexy. La franquil, maica y chueva. Esto, que por atrás hay otro mapita, que es como más lejano. Y ese para mí que es el mapa de misterios. Me lo dicen en los comentarios cuando me diven. Cuando viven. Y aquí que guardé. ¿Qué fue lo que guardé aquí? No sé si voy a poder. Ahora vengo. Bueno, ya vamos a terminar este lindo video. Bye.